¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? Vamos a continuar con las clases de español. Hoy es la tercera clase. ¿Te acuerdas de la clase anterior? ¿Qué vimos? Los tiempos del pasado. Vimos el pito perfecto y el pretérito indefinido. Y aprendimos cómo hablar de acciones en pasado. Hoy vamos a ver otro tiempo. Que tú necesitas, que todos necesitamos para contar, para relatar, para hablar de acontecimientos pasados, de viajes, anécdotas, etc. Pero vamos a empezar por ver un texto juntos. Vamos a ver la historia de un señor que se llama Mohamed y que nos habla de cuando era pequeño, cómo, dónde pasaba sus vacaciones y con quién pasaba sus vacaciones. Va a describir las acciones que hacía antes. Voy a leer el texto. Seguid conmigo. ¿Vale? Bien. El texto... El título es Recuerdos de la infancia. Hola. Me llamo Mohamed y tengo 35 años. Toda mi vida la he vivido en la ciudad de Argel. Pero siempre recuerdo cómo pasaba las vacaciones cuando era pequeño. De pequeño iba con mi familia al pueblo de mis abuelos. Era un pueblo muy pequeño que estaba al lado de una playa muy bonita que se llama Cabgenet. Las casas y las calles eran modestas y la casa de mis abuelos estaba en medio del campo. Al lado del pueblo había una fuente a la que iban las mujeres a buscar agua y todas las mañanas acompañaba a mi abuela ahí. También había un río donde nos bañábamos, pero el agua estaba muy fría. Me encantaba estar en medio de la naturaleza con animales. A veces daba de comer a las ovejas y a las vacas de mi abuelito. Cada día iba a la playa con mis primos. Y ahí pasaba todo el día, nadaba y jugaba con mis primos que pasaban también sus vacaciones con nosotros. ¿Vale? ¿Ves? Es un texto muy sencillo, muy fácil. Es una persona que habla de sus recuerdos, de cuando era pequeño, de cómo y dónde y con quién pasaba sus vacaciones. A continuación te voy a enseñar algunas palabras del texto con algunas fotos. Hay cinco imágenes, ilustraciones. Tú tienes que racionar cada palabra con la expresión para entender, para comprender un poquitín mejor este texto. ¿Vale? ¿Ves un poco la pantalla ahora? ¿Vale? ¿Cuáles son? Tenemos, relaciona con flechas, bañarse, ovejas y vacas, el río, la fuente. ¿Vale? Muy bien. Al otro lado tienes cuatro fotos. ¿De acuerdo? Simplemente, pum, pum, flechas y ya está. ¿De acuerdo? Venga. Rápido, no necesita mucho tiempo. Tú con tus flechas, un segundo lo haces. ¿Corregimos? Vale, pasamos a la corrección. La primera palabra es la palabra bañarse. La segunda foto. Ovejas y vacas es la cuarta. El río es la primera y la fuente es la tercera. ¿Vale? Muy fácil, ¿no? Muy bien. Ahora, tú te has fijado que en el texto, esta persona, cuando habla de sus recuerdos, de dónde pasaba, sus vacaciones, utiliza muchos verbos en el pasado. Ahí tienes los verbos que vamos a ver ahora en el cuadro. Tú tienes que decir el infinitivo de cada verbo, porque hay verbos irregulares y verbos irregulares. Empezamos. El primer verbo, ¿cuál es? El verbo pasaba. El verbo siguiente, era, iba, estaba, había, nos bañábamos, me encantaban, daba, nadaba y jugaba. Bueno, tú sabes que estos infinitivos los sabes seguro, porque los has estudiado durante todo el año pasado y este año también. Vamos a ver cuál es el infinitivo de cada verbo. ¿Vale? Fíjate en el cuadro. Primer verbo. El primer verbo es pasar. Después ser, era, iba, el verbo ir, estaba, estar, había, haber, bañarse, nos bañábamos, me encantaban. El verbo encantar, dar, daba de comer, nadaba, nadar y jugaba, jugar. Muy fácil. Son verbos muy sencillos. ¿Vale? De acuerdo. Ahora vamos a ver la forma de estos verbos. ¿Cómo se conjugan? Aunque tú te has fijado que hay muchos verbos que terminan en aba y otros en ia. ¿Vale? En español, este tiempo se considera como uno de los más fáciles del español en cuanto a los tiempos del pasado. Vamos a ver ahora cómo se conjugan, cómo se forman estos verbos. ¿De acuerdo? Vale. Fíjate ahora en el cuadro. Primer verbo. El verbo pasar. Pasar. El infinitivo es pasar. La terminación ar es un verbo de la primera. ¿Qué hacemos para formar el imperfecto? Como siempre, casi todos los tiempos del español se forman a partir del radical. Suprimimos la ar. Tú suprimes simplemente la ar y añades, añades las terminaciones del peito imperfecto. Y por eso decimos yo pasaba, tú pasabas, él, ella, usted pasaba. Nosotros pasábamos. Atención. La primera persona plural, acento, pasábamos. Vosotros pasabais, ellos, ellas, ustedes pasaban. Ese es un verbo de la primera. O sea, todos los verbos que terminan en ar en español, en este tiempo imperfecto, forman el imperfecto así. Aba, abas, aba, ábamos, abais, aman. Segundo verbo. El verbo tener. El verbo tener también, muy fácil. Radical ten y añadimos las terminaciones de la segunda terminación, de la segunda, perdón, conjugación. Los verbos que terminan en er, como tener, forman el imperfecto de esta manera. Añadimos ia, ellas, ia, íamos, íais, ían. Y por tanto tenemos tenía, tenías, tenía, teníamos, teníais, tenían. Y el tercer verbo que hemos elegido es el verbo divertirse. Y también, fíjate bien, tiene la misma forma que el verbo tener. O sea, los verbos de la segunda y la tercera se conjugan de la misma manera. Y decimos, me divertía, te divertías, se divertía, nos divertíamos, os divertíais y se divertían. ¿Vale? Eso en cuanto a los verbos irregulares. Este tiempo lo consideramos como el tiempo más fácil del pasado. Fíjate, tiene solamente tres verbos irregulares, que son el verbo ser, el verbo ir y el verbo ver. Nada más. Vamos a ver cómo se conjugan estos verbos. El verbo ser. Yo era. Tú eras. Él, ella, usted era. Nosotros éramos, acento en la e. Vosotros erais. Ellos, ellas, ustedes eran. El verbo ir. Iba, ibas. Iba, íbamos. Ibaís, iban. Y el verbo ver. Veía, veías, veía. Veíamos, veíais, veían. Son los únicos, los solos verbos irregulares en pretérito imperfecto. El resto de los verbos son todos regulares. Súper, súper, súper fácil. ¿De acuerdo? Bien, ahora, como antes, ahora nos interesa saber cuándo utilizamos ese tiempo. ¿Para qué sirve? ¿Vale? Muy bien. Mira, la clase anterior, la segunda clase, vimos verbos que expresan acciones en el pasado. Ayer fui al cine. Anteayer, tuve unas pesadillas horrorosas. Esta mañana me he levantado tarde. Son acciones. Ahora, vamos a ver cómo describir las acciones. El tiempo de la descripción en español es el pretérito imperfecto. Y por eso, el primer uso, ¿para qué sirve el imperfecto? Para describir acciones pasadas. Por ejemplo, tú, cuando eras pequeño, ¿a dónde ibas de vacaciones? ¿Y qué hacías? Como todo el mundo, uno iba al oeste, otro al este, a un pueblo pequeño, a la playa, a la montaña, etc. Y la respuesta, cuando era pequeño, iba con mis primos a la playa, nadábamos, jugábamos y construíamos castillos de arena. Segundo uso, se utiliza también para hablar de acciones habituales en el pasado. Fíjate, acciones habituales, a diferencia del pretérito indefinido, acción única, una sola. Aquí, cuando hablas de acciones habituales en el pasado, ¿qué tiempo utilizas? El pretérito imperfecto. Y por eso tienes ahora un ejemplo. Tú, cuando estabas en el colegio, ¿qué hacías todos los días, cada día que hacías? Respuesta, me levantaba pronto, me lavaba, me vestía y desayunaba leche con galletas. Estudiaba de ocho a cuatro y media de la tarde. Y también, el pretérito imperfecto se utiliza también mucho cuando comparamos el presente con el pasado. Tenemos antes, antes. Es decir, estamos hablando de cómo eran las cosas antes de hoy. Comparamos el presente con el pasado. En este caso, en esta situación, es siempre el pretérito imperfecto. Y siempre comenzamos la frase por antes. Por eso, el ejemplo que vas a ver ahora es el siguiente. Tú tienes una foto ahí de un actor muy famoso, George Clooney, ¿no? ¿De acuerdo? Todo el mundo conoce a George Clooney como es ahora. Pero, ¿cómo era antes? ¿Te has fijado cómo era? Muy, muy diferente, ¿verdad? Vale. Entonces, dijimos, ¿cómo era George Clooney antes? ¿Y cómo es ahora? Antes, George Clooney tenía el pelo largo y llevaba gafas. Ahora tiene el pelo corto y lleva barba. ¿Ves? Es súper, súper fácil. La clase de hoy, la clase de hoy es muy fácil. Y te ha permitido aprender a hablar de acciones habituales en el pasado, describir acciones en el pasado. Y también hacer, comparar el pasado con el presente. Y para ver si has comprendido o no, vamos a hacer dos actividades muy sencillas, muy fáciles. Primera actividad, te doy unas frases, dice, pon el verbo entre paréntesis en pasado y responde a la pregunta. Primera pregunta. ¿Cómo ser tú cuando tenías 10 años? ¿Dónde vivir? Claro, tú. ¿Y con quién? ¿Cómo ser tu habitación, tu dormitorio? ¿Qué querer tú ser de mayor? Vale. Perdón. Lo siento. Ahora, entonces, dos segundos, rápido, hazlos. Ahí. Conjuga el verbo y responde. Y rápidamente vamos a conjugar. Vamos a corregir, perdón, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Vale? Adelante. Primera frase. ¿Cómo eras cuando tenías 10 años? Era alto, delgado y muy divertido. ¿Dónde vivías y con quién? Vivía en la casa de mis abuelos, con todos mis tíos y primos. ¿Cómo era tu habitación? No tenía una habitación individual. La compartía con mis primos y era muy luminosa. ¿Qué quería ser de mayor? Quería ser piloto. ¿Ves? Es muy fácil. Segundo ejercicio. Pasamos a la segunda actividad. Y ahora, como en las clases anteriores, tú tienes que subrayar simplemente la respuesta correcta. Te doy unas frases con dos verbos. Uno en el pitón indefinido, otro en el pitón imperfecto, imperfecto y subraya la forma que tú consideres correcta, adecuada. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver. Primera frase. Hace dos años, el transporte público, claro, era o fue mucho más barato. Antes, la gente escribía, escribió cartas. Miguel de Cervantes vivía o vivió entre 1547 y 1616 en Alcalá, claro, Alcalá de Henares. Antes fumaba o fumé mucho, ahora no fumo. Ayer mi madre preparaba, preparó un pastel porque era o fue el cumpleaños de mi hermano. El año pasado viajaba, viajé a Marruecos y era o fue interesantísimo. Cuando estudiaba o estudié en el colegio, tuvimos música y dibujo. Vale. Como ves, en estas frases que te presento, vas a poder practicar, poder practicar todo lo que has aprendido. Entonces, atención, a veces son acciones únicas. Si es una acción única, una sola, pretérito indefinido. Si son acciones habituales en el pasado, si describimos, si comparamos el pasado con el presente, ¿qué tiempo? Pretérito imperfecto. ¿Vale? Seguro que lo has hecho porque es muy fácil, es muy sencillo. Corregimos. ¿Vale? Ahora, pasamos a la corrección. Primera frase. Hace dos años, el transporte público era mucho más barato. Estamos describiendo cómo era el transporte público antes. La segunda frase. Antes la gente escribía cartas. Estamos haciendo una comparación con antes y ahora. Miguel de Cervantes vivió entre 1547 y 1616 en Alcalá. La cuarta frase. Antes fumaba mucho. Ahora no fumo. Gracias a Dios lo he dejado. Ayer mi madre preparó ayer una sola acción. Preparó un pastel. ¿Por qué? Porque era el cumpleaños de mi hermano. Y como tú lo sabes, cuando hablamos de la causa en el pasado, generalmente utilizamos el imperfecto. El año pasado viajé a Marruecos. Una acción. Y fue interesantísimo. Este fue, del verbo ser, es para valorar, para valorar el viaje. Y cuando estudiaba en el colegio teníamos música y dibujo. ¿Vale? Pues nada, hijos. Hemos terminado la clase de hoy. Espero, de corazón, que hayas entendido todo. Porque es muy importante saber utilizar los tiempos del pasado. Y con la espera de volver a verte en la lección número 4, te digo adiós y hasta luego.